En entrevista exclusiva con Talina Fernández, madre de la actriz, nos compartió cómo sus nietos menores, Paula y José Emilio, mantienen vivo el recuerdo de su mamá sin ocasionarles dolor al recordar la manera en que Mariana perdió la vida. Los vi quedarse huérfanos tan chiquitos, que fue un dolor triple, cuádruple, enorme. ¿Habla de eso con Paula y con Coco? No, 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 mi vida, no. Les cuento cómo los quería su mamá, que les cantaba, les cuento historias de su mamá, porque Coconete tenía ocho meses cuando murió Mariana. Exacto. Entonces cuento cómo era su mami, pero del dolor y de todo esto, ya no entro en ese terreno, mi amor. Compartió en qué momento les entregará la urna con las cenizas de Mariana Levy que ella conserva a sus nietos, María, Paula y José Emilio. Yo tengo la urna de Mariana para cuando sus hijos sean mayores de edad, que ellos decidan qué hacer con ella. Conmovida, reveló el tono en la que ella y Mariana hablaban de la muerte. Mariana, cuando era jovencita, me decía, si me muero, echas mis cenizas en un centro comercial. Le encantaba ir de compra. ¡Gracias! Gracias.